Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Dino Tovar y soy Mobile Engineer, también soy Google Developer Expert en Android, pero hoy no vamos a hablar sobre Android. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que he aprendido en los últimos meses que estamos trabajando, hoy vamos a hablar sobre métricas. Creo que una de las partes más importantes que hacemos como desarrolladores, cuando estamos creando una página web o que estamos creando una aplicación móvil o una aplicación de desktop, es entender cómo nuestros usuarios están usando nuestra aplicación y las métricas nos dan esa data cuantitativa que nos hace falta, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando nosotros estamos tratando de construir un producto, necesitamos data cuantitativa y cualitativa, ¿no? Una parte nos pueden ayudar nuestros researchers, nuestros diseñadores, gente que se enfoca en esta parte de investigar al usuario y entender al usuario de sus necesidades, y la otra nos la va a dar la data, y cuando me refiero a la data y las métricas, me refiero a los números. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre eso, y les prometo, no voy a debrayar con las matemáticas, es uno de mis temas favoritos, pero vamos a mantener los pies en la tierra. Primero que nada, quiero dar un disclaimer, como ya dije, soy Mobile Engineer, no soy Data Science, pero hoy vamos a tocar un par de temas que están enfocados a Data Science, entonces, y tampoco soy BI Engineer o Data Engineer, solamente soy Mobile Engineer que le gustan mucho los números, y que espera poder transmitirles un poco del conocimiento, ¿no? Entonces, después de mi disclaimer, hoy vamos a hablar sobre una historia, primero quiero contarles una historia sobre data. Esta historia está relacionada con este avión. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones estaban surcando encima de la Alemania nazi, muchas veces estos aviones pasaban por encima de Alemania, y pues prácticamente eran shoot down, o sea, los tiraban. Entonces, los researchers en esa época de la industria naval y de todo este tipo de los aviones y de todo eso, trataron de buscar cuál era la razón por la que se caían tantos aviones, ¿no? Entonces empezaron a notar como ciertos patrones. Y este fue el patrón, esta imagen que están viendo ahorita en este momento, es el patrón que encontraron cuando rescataron como esos aviones, ¿no? Te dan cuenta que pues si les pegaban ahí, pues los aviones se caían y bla, 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 ¿no? Entonces, para ellos en ese momento fue muy sencillo tomar la decisión de que pues vamos a tapar estas zonas, ¿no? Esta zona de aquí, esta zona de acá, vamos a recubrir esta zona central, y esta, y esta, y esta parte de acá, ¿no? Entonces para ellos fue muy sencillo tomar esa decisión. Pero la realidad es que estos aviones eran los aviones que regresaban. Eran los aviones que estaban bien, con los pilotos a salvo. Estos no eran los aviones, estos no eran las zonas que tenían que recubrir. Entonces, las zonas que debían de haber recubierto eran de los aviones que no regresaban. Y esto nos enseña que nosotros tenemos que entender la data que nosotros estamos teniendo. Y cuando nosotros estamos teniendo nuestra data, tenemos que entender qué métricas estamos buscando, ¿ok? Porque son cosas bien diferentes. Entonces, en base a la historia que les contaba la Segunda Guerra Mundial, estos, estos, estos airplanes, estos aviones, cuando eran como hiteados, o sea, todos en un mismo, en un mismo lado, siempre pensamos que nos iban a dar un resultado. Pero este resultado a veces no resuelve la incógnita ni la hipótesis que nosotros estamos teniendo. Cuando nosotros estamos creando un producto, o estamos trabajando en una aplicación, en una página web, nosotros necesitamos entender qué tipo de resultado sustenta la hipótesis que nosotros nos planteamos al inicio. Nosotros no podemos ir y simplemente meter data y esperar. Necesitamos una hipótesis de lo que vamos a querer hacer, ¿no? Entonces, justo hoy quiero hablarles un poco de los analytics. Quiero hablarles un poco de analytics, de conversiones, retenciones y A-B testing. Creo que son cuatro cosas que son muy importantes alrededor de cuando nosotros estamos haciendo productos, específicamente productos móviles. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Sus desarrolladores o los desarrolladores deberían conocer estas métricas y deberíamos de entender nosotros qué tan importantes son. Dentro de la oficina tengo un lema, nosotros no salimos sin analytics. Es muy importante que nosotros tengamos esa cultura de entender la importancia que significa para nosotros un analítico. Pero en realidad, ¿qué es un analítico? Primero, quiero hablar de data y metrics, porque no son los mismos, ¿ok? La primera parte son las métricas. Y la segunda parte es la data. Es decir, que primero son las métricas y después es la data. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de métricas, estamos hablando de cosas que queremos medir. Cuando estamos hablando de métricas, significa también que nosotros esperamos que nuestras métricas sean consistentes, que sea fácil de obtener, que sea barato de obtener incluso, ¿no? Y cuando estamos hablando de data, estamos hablando de la información que generan las métricas. Tú no eliges tu data. Tu data es cómo interactúa tu usuario. La data es cómo se comporta tu usuario en tu plataforma, en tu aplicación, etcétera. Pero tu data debe de reflejar las métricas que tú seteaste a un inicio. Entonces, eso es muy importante, porque tú no decides tu data, pero decides tus métricas. Entonces, tal vez tu data no son los resultados que tú esperabas, y eso está bien, pero tus métricas las decidiste de la manera correcta para sustentar tu hipótesis y poder tener un resultado final. Entonces, eso es muy importante, porque cuando hablamos nosotros de analytics, lo que estamos hablando es una forma de mantener estadísticas de nuestra información, de nuestros flujos, de nuestras vistas, de nuestros clics, scrolls, de todo lo que está pasando. Un analytic puede decirte como developer, un buen analytic te puede decir si tienes un error en una pantalla. Podría ser un error que no significa que el endpoint está fallando o que tu API está rota o cualquier otra de esas cosas. Te puede decir simplemente que el flujo no es el correcto, o sea, que estás, algo en tu lógica tal vez está mal. Un buen analytic. Cuando nosotros estamos hablando sobre esta parte de los analytics, estos analytics están encargados de darnos insights de la información que está sucediendo en nuestra aplicación. No solamente, no solo nos dice en qué nuestros usuarios están pasando más tiempo, pero también nos dice cuántos son recurrentes, cuántos están regresando, cuántos están manteniéndose activos con nosotros. La verdad es que yo creo que los analytics nos ayudan mucho a entender cómo nuestro usuario se comporta. Porque una cosa es ir y escuchar a nuestros usuarios hablando y pedirle información o que hagan, o que ya saben, hagan esta como estrategia de thinking out loud y nos den información de cómo se va comportando mientras está viendo como una vista y ta, 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 ta. Pero eso es muy, muy diferente a cómo nuestro usuario realmente se comporta cuando está solo. Cómo él interactúa solito, cómo él entiende tu app. Si nosotros entendemos esta parte de esta data, nosotros estamos prácticamente abriendo un mundo, un sinfín de oportunidades para poder escalar y entender lo que estamos haciendo. Entonces, existe una herramienta que se llama Firebase, que seguramente todo el mundo conoce. Esta herramienta, en serio, es tal vez una de las herramientas más poderosas que hemos tenido para desarrollo móvil, al menos. También sirve para web. Hacemos cosas bastante interesantes con web. Pero donde realmente yo creo que explota su potencial es específicamente en mobile. En mobile te da crashes, te da performance, te da IV testing, te da un montón de formas de testear tu aplicación, te da analytics, obviamente, te da configuraciones remotas donde puedes apagar y prender cosas a diestra y siniestra. Incluso te da algo que a mí me parece increíble, que se llama predicciones. Predicciones es una parte de Firebase que te da chance de tener una predicción a través de un analítico. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Quiero entender cuántos de estos usuarios están haciendo clic. ¿Cuántos de estos predecimos que van a hacer clic? Y en base a eso tú puedes decidir, ¿sabes qué? Les voy a mandar una push notification, voy a aumentar el eJMEN, voy a verificar si se están cayendo, si no se están cayendo. Ahorita justo vamos a hablar sobre ese término de cuando los usuarios están dejando tu app o acercándose más a tu app. Entonces, Firebase lo tiene todo. Los invito a que lo utilicen. La verdad es que es muy sencillo porque lo que hace, perdón, me regrese una. Porque realmente agregar una analítica en Firebase es la cosa más sencilla del planeta. O sea, en Android solamente tú tienes que poner un tipo de evento, loguea un evento y le puedes poner parámetros si tú necesitas. Y si quieres, obviamente, o puedes usar solamente un evento así peloncito. Este, y te puede dar muchos insights sobre lo que estás haciendo en tus vistas, en tus scrolls, en tus clics, etc. Es impresionante. Es una manera muy fácil de obtener información. Y del lado de iOS, la verdad es que es bastante similar. Tienes una forma de loguear un evento y ponerle parámetros si esto es lo que quieres, pero podrías no ponerle nada y también está bien. Entonces, utilícenlo. Utilícenlo sabiamente porque Firebase es tal vez una de las mejores herramientas que podamos tener. Tomen en cuenta que cada uno, cada vez que ustedes hagan una vista, nosotros deberíamos de tener un evento que loguee que estamos en una vista. Y cuando está haciendo la interacción con un clic o un botón que va hacia otro lado, todo ese tipo de cosas como flujo, es lo que deberían estar mapeando estos analytics. Como les decía, un buen analítico puede decirte que tienes un bug hasta que te puede decir que tienes conversión, retención y más cosas. Pero un buen analítico es prácticamente una buena forma de hacer un mapa de toda tu aplicación. Un mapa sin tener que estar observando la aplicación. Entonces, úsenlo con mucho cuidado. Y una de las cosas básicas de cuando tenemos analíticos es que los analíticos también nos pueden dar procesos de conversión. La conversión es un mundo muy complejo. Y primero quiero iluminarlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos esta aplicación, ¿no? Tiene una pantallita muy bonita que dice Welcome. Esta pantallita, cuando tú le dices Start Now, abre como un Create Account donde puedes empezar a crear tu cuenta, le pones tu nombre, tu segundo nombre, perdón, tu apellido. Y también le puedes poner al final tu nombre, tu email y tu password. Con esto, creas una cuenta en esta aplicación. Esto quiere decir que cuando un usuario abre la aplicación, el gol principal es esta pantalla, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que yo considero que un usuario ya fue creado o que terminó su proceso de crear cuenta cuando llegó hasta esa última pantalla y le dio clic a salvar. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Para los developers significa que cada una de estas pantallas debería de tener una analítica. Es decir, que la primera pantalla va a tener una analítica que se llame App, no sé qué cosa. La segunda va a tener una que se llame App-Email. Y la siguiente va a tener una que se llame App-Account. Entonces, cada una de estas vistas, si un usuario puede completar el primer paso, el segundo y el tercero, significa que este usuario está creando una cuenta. O sea, que está haciendo el proceso de crearlo. Entonces, esto es muy cool porque al final de cuentas la conversión es el proceso de analizar funnels prácticamente. Es el proceso de donde decimos, de este 100% de usuarios, ¿cuántos están pasando hasta el tercer paso? ¿Cuántos están llegando al gol que yo setié? Usualmente una conversión significa que hay un evento que es el gol final. Es el evento que decides, este es el mero. Este es el bueno. Este es el que me interesa. ¿Cuántos de estos usuarios que iniciaron aquí acabaron acá? Entonces, prácticamente nos dice cuál es como el decidable action que va a tomar el usuario. Lo que yo esperaría que pasara. Esa es mi hipótesis. Yo esperaría que tantos usuarios terminaran la creación de cuenta en tanto porcentaje, ¿no? Y, obviamente, depende de estos analytics que nosotros seleccionamos. Depende de cuál es tu vista, de cuál es tu acción con la que el usuario finaliza. Entonces, esto quiere decir que si nosotros podemos, si nosotros estamos pensando la conversión a través de estos fonelitos de aquí inician 10 y pasamos a tener 7 y después pasamos a tener 3. Esto quiere decir que el conversion rate, que es el resultado de este drop de usuarios, es una fórmula matemática. Entonces, el conversion rate es un porcentaje también. ¿Por qué? Porque, al final de cuentas, significa que vamos a tener el número total de conversiones, es decir, cuántos llegaron al final entre el total de interacciones. Es decir, cuántos usuarios iniciaron. Como un ejemplo común, imagínense que tuvimos 50 usuarios que acabaron. Así, 50. Y de estos 50 que acabaron, 1,000 iniciaron. Sé que parece un drop gigantesco. Dice, ¿sabes qué? De 1,000 usuarios que iniciaron, solamente el 50 acabaron. Bueno, pues, es un drop muy grande porque realmente no haces del 5%. Entonces, este, pero esto quiere decir que nosotros podemos hacer el análisis y entender el análisis de la conversión. Esto quiere decir que cada vez que estamos pasando por múltiples pasitos, nosotros podemos saber cuánto es nuestro drop entre cada uno de estos pasos utilizando esta fórmula. Es decir, que si nosotros, en una gráfica, más o menos se vería de esta forma. Tenemos un First Event, que es nuestro proceso de conversión. Es como la primera pantalla. Donde decimos, ok, esto está asignado a esta pantallita. Luego tenemos este segundo como drop, en que la barrita es un poquito más chaparrita. Es porque está asignado a la otra pantalla. Y el último es el más chiquitito, ¿no? Es el que tenemos al final. ¿Qué significa? ¿Deberíamos de tener siempre como este drop? Tal vez, tal vez no, depende de tu producto. Si tu producto es increíble, tal vez tu drop es 0%. Y si tal vez tu producto tiene muchos como forced touches o procesos donde le cuesta mucho trabajo al usuario continuar. Tal vez iTunes, como equipo de producto, como equipo de tech, nosotros debemos entender y decir, ¿sabes qué? Aquí tal vez algo está pasando, ¿no? Aquí tal vez nosotros tenemos que poner más atención y entender qué son las acciones que nosotros debemos de tomar para decidir qué es lo que se tiene que hacer en ese producto, ¿ok? Y de entender qué es lo que nosotros debemos de tomar como acción para el siguiente proceso, tal vez el siguiente relista, tal, tal. Como les decía, las conversiones nos pueden ayudar, los analytics, que obviamente nos dan una conversión, nos pueden ayudar a entender si tenemos un error como developers. Entonces, imagínense que tengo esta primera pantallita y quiero ir a la segunda. Y de repente esta segunda pantallita tiene 0% de conversión. Y tú dices, ok, esta pantalla, esto no puede ser posible. Porque esto significaría que este botón de aquí, este chiquitín que se ve aquí, no sirve. Y vas y pruebas como developer, vamos y probamos y creemos que siempre estamos bien, pero lo revisamos y decimos, oh no, no sirve, no sirve el botón, ya no sirve. Entonces, nadie que llegue a esta pantalla puede pasar a esta. Entonces, con esto te puedes dar una idea de los errores que estás teniendo. Te va a ayudar a dar mucha visibilidad. Como developer, yo creo que los analytics a nosotros, como equipo de desarrollo móvil, nos ha dado un nivel increíble de autonomía. De entender no solamente errores, pero sino también de entender procesos y entender el producto que estamos construyendo. Recuerden, como developers, no solamente somos executors, que van y hacen 30 líneas de código. Somos personas que estamos construyendo un producto y que estamos construyendo lo que nuestros usuarios están usando. Entonces, tenemos que estar involved en eso, ¿no? Un verdadero developer va a estar involved en un montón de otras cosas que no necesariamente tienen que ver con su daily coding, ¿no? Entonces, para tener un ejemplo más cool con algo que sí es una gráfica de Firebase, les traigo esta grafiquita que es la cantidad de notificaciones que tenemos recibidas más la cantidad de notificaciones que fueron abiertas. Entonces, imagínense, les traigo una notificación, ese es el momento en que cuando les llega está recibido. Cuando le dan clic es cuando está open. Y de esas, ¿cuántos fueron a un evento en particular que yo tengo en la app que me interesa escuchar siempre? Y ya vieron cómo va siendo este dropcito. Te va dando, te dice, ¿sabes qué? De las recibidas a las abiertas tenemos un buen conversion rate del 72.9%. Esto quiere decir que el 72.9% de los usuarios la abrieron. Este es un número impresionante, al menos para las notificaciones. Una vez que tienes esa parte, decimos, ok, de estos que la abrieron, ¿cuántos están realmente llegando o haciendo el proceso completo de llegar a cierta pantalla? Y aquí tenemos un drop más ligero porque en medio de estas dos pantallas hay como un login que tiene que hacer el usuario con su huella digital. Entonces, justo aquí es ese dropcito, ¿no? Pero ven cómo se va haciendo como de menos, como un poquito, un poquito menos. Eso está muy cool. Les digo, nos da mucha información, nos da mucha visibilidad. Pero, sobre todo, nos ayuda a entender qué es lo que nuestros usuarios están haciendo, qué estamos haciendo bien cuando, por ejemplo, les mandamos una notificación para que este conversion rate sea así de bueno, ¿no? Y otra cosa es que la conversión depende de los eventos que nosotros seteamos. Es decir, del analytic que mandamos. Nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones. Estas son las conversiones y estos son el número de usuarios que la están ejecutando. ¿Qué tanto es importante? ¿Cuántos usuarios están haciendo clic en ese evento? ¿Cuántos están ejecutando cosas de ese estilo, no? Obviamente, la conversión puede estar relacionada a múltiples eventos. Puedes tener un proceso para crear cuenta, otro para solicitar una tarjeta de crédito, otro para hacer el checkout de una compra en un carrito de supermercado. Puedes tener mil y un eventos y siempre estás escuchando como todas estas conversiones y todos estos eventos. Depende mucho de las hipótesis que tú tengas como negocio y las hipótesis que tú quieras entender. Pero también como developer, entender qué es lo que a ti te interesaría escuchar de tu aplicación y entender cuáles son procesos como súper importantes, ¿no? Yo los llamo key fonels o key actions, ¿no? Son estos momentos como goal importantes donde sabemos que la aplicación sigue funcionando y que todo está como en orden y que no ha pasado nada y que todo está cool. Entonces, prácticamente nosotros decidimos qué medimos y en qué estamos interesados. La otra parte es que esto también se transforma en una gráfica, una gráfica de este estilo, ¿no? Una shutter graph prácticamente nos dice en el eje de las X, nos dice las conversiones y cuántos usuarios están haciendo clic versus cuántos total de users. Entonces, te das cuenta que hay ciertos que son muy chiquitos, que son como goals pequeñitos y que dependen de muy poquitos usuarios o que muy poquitos usuarios efectúan. Y del otro lado, te das cuenta que la relación del total users también está relacionada al número de clics, ¿no? O a lo que ejecuta como el evento. Por otro lado, te das cuenta que hay un buen de usuarios, o sea, un buen de conversiones y un montón de usuarios. Entonces, está bien padre. Esta gráfica también la pueden obtener de Google Analytics. De hecho, todo esto que les voy a enseñar lo pueden obtener con Google Analytics o Firebase, que prácticamente son las mismas. Y ustedes nada más tienen que integrar, ni siquiera tienen que hacer muchas cosas, nada más tienen que entregar el SDK de Firebase a su aplicación, a su página web y empezar a medir cosas, ¿va? Entonces, hay unos eventos que ya de conversión que ya por sí solos hace, ya por sí solos hace Google, como First Open, Apple Chars y cosas de ese estilo. Pero lo pueden obtener como ustedes lo vayan haciendo. Esto quiere decir que, que sí, esta gráfica sé que a veces puede ser como que te espanto un poquito porque tienes muchos eventos y muchos usuarios, ¿no? Pero esto quiere decir que hay un evento que tal vez se repite mucho o que el usuario puede hacer muchas veces. O sea, que no es único. Pero también podemos tener cosas donde los usuarios son poquitos, pero las conversiones también, o los usuarios son muchos, como en este caso, pero las conversiones son poquitas. Porque tal vez es un usuario que nada más es único. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cómo estamos midiendo esta gráfica, cómo estamos analizando esta gráfica. Depende mucho de cuál es el evento, qué es lo que lo traería, qué es lo que está haciendo el usuario, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hacemos las hipótesis, acuérdense. La última gráfica que tengo para enseñarles es que obviamente los eventos y la conversión de los eventos está relacionada sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque los productos cambian y porque todos los días nosotros hacemos un cambio tal vez en las cosas que estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos que ser como muy, muy consistentes con esto y tener como relaciones de lo que estamos haciendo en nuestras relaciones como over el tiempo. La siguiente parte es mi parte favorita, la retención. La retención es prácticamente algo que se llama survival analysis. Prácticamente te dice cómo tus usuarios van haciendo charm. Charm significa que tus usuarios dejan de utilizar como este proceso o cuáles usuarios están como más en J-Men. Prácticamente te da insights de cómo mantener a estos usuarios, cómo haces profitable un negocio. Prácticamente la retención es el key. Sí, cuántos usuarios están regresando, cómo están regresando, qué están haciendo, ta, ta, ta. Por ejemplo, para un e-commerce es importante que los usuarios sigan haciendo compras regularmente. Para una compañía de finanzas tal vez lo que le interesa es que siga haciendo acciones dentro de su aplicación. Cosas como, por ejemplo, TikTok le interesa que tú pases más tiempo en el app. Entonces, la retención es una métrica muy clave, ¿no? Porque esta gráfica es una gráfica de retención. Sé que no se parece mucho a las que tal vez han visto. Pero esta es una gráfica donde en el eje de las X tenemos el paso del tiempo. Y en el eje de la Y tenemos el tiempo de survival. Prácticamente nos dice un porcentaje de cuánto los usuarios están quedándose. Entonces, veamos el caso de los usuarios que están pasando por encima del mes 5, ¿no? Para este grupo de usuarios que están encima del mes 5, están prácticamente, el 60% tienen la probabilidad de sobrevivir. O sea, tus usuarios se quedan mínimo 5 meses. Mínimo. El 60% se están quedando mínimamente 5 meses. Pero, ¿qué pasa cuando te alejas en el tiempo? ¿Qué pasa al año? Bueno, ¿ya vieron este drop impresionante? O sea, menos del 25% de tus usuarios están sobreviviendo a más de 11 meses. Esto, este tipo de gráfica, no es profitable para un negocio. Nosotros tenemos que entender cuándo un negocio puede ser profitable cuando nosotros estamos mediendo como estos drops, ¿verdad? Cuando tú pierdes prácticamente el 75% de tus usuarios en menos de un año. En menos de un año es cuando nosotros tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que está pasando después del mes 5 para perder prácticamente otro 30% de usuarios? Entonces, esas son preguntas muy importantes que tenemos que hacernos tanto como developers como gente de producto, gente de data, gente de analytics, gente de BI, etcétera, etcétera. Si nosotros sabemos esta métrica y entendemos esta métrica, nosotros podemos tomar una decisión de qué es el giro y qué necesitamos cambiar en nuestro producto. Entonces, don't sleep on it. Esta métrica es una de las métricas más importantes que pueden sacar. Y solamente como CoolFact, ustedes pueden tener retención de una aplicación o de una página web y retención de una feature, ¿verdad? La retención de múltiples features nos puede dar la retención total de la aplicación, ¿verdad? Y la retención de estas features, podemos decidir cómo afecta, o sea, podemos nosotros tener una métrica de cómo esta retención afecta la retención de la app o de la aplicación web en un total. Decimos, ¿sabes qué? Esta feature en específico afecta el 50% la aplicación. O sea, y así te das cuenta que realmente qué features o qué procesos están dándote insights más importantes. Por último, seguramente han visto esta gráfica. Esta gráfica es muy, muy común. Es la gráfica que utiliza Firebase. Es como el plug and play más común que existe en todos lados. Prácticamente dice cómo vas dropeando alrededor de semanas, ta, ta, ta. Entonces, está muy cool. También depende mucho de cuántos usuarios tienes. Esta chart te la da automáticamente por default Firebase cuando tú metes el SDK. Entonces, úsenla. Sean muy sabios al usarla. Les va a dar muchos insights, muchas oportunidades. No se preocupen que no sea el 50%, que no sea el 40%. Muchas veces llevar una retención sana o una retención que es sana para tu negocio nos lleva años a muchos. Entonces, be careful there. Tómenlo con consideración. Hagan cambios pertinentes en su UI cuando sea necesario. Y por último, quiero hablar sobre AVTesting. AVTesting es de mis cosas favoritas. Creo que es una de las cosas que más necesitamos entender. ¿Por qué? Porque AVTesting nunca, o hay formas de hacerlo como sin interacción como de los desarrolladores. Pero muchas veces necesita una interacción de algún grupo de desarrollo. Es decir, el developer tiene que decidir si va por un flujo o va por otro flujo, etc. Como ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es un AVTest? Un AVTest prácticamente te dice cómo tú quieres hacer o quieres presentar a un mismo grupo de usuarios diferentes soluciones para un problema. Es decir, imagínate que tienes una página web y en esta página web tú quieres vender más duraznos y tienes como una promoción, un bannercito en promoción y al 50% de tus usuarios le sale un bannercito amarillo. Y al 50% de tus usuarios le sale otro banner amarillo, un banner verde, ¿no? Entonces, estos dos banners tienen que correr al mismo tiempo y tienen que estar divididos en la misma cantidad de usuarios para que tengan un efecto seguro de lo que es lo que queremos obtener, ¿va? Entonces, primero hay que hablar un poco, ya que expliqué un poco de qué es, qué onda con el AVTest, tenemos que hablar un poco sobre prediction models. Y esto es una parte muy importante que seguramente si hay alguien de aquí de Datosites o de BI, seguramente usa muy seguido, no soy un experto, quiero aclarar. Entonces, hay dos tipos de prediction models, uno es el frecuentista y el otro es el bayesiano. Hay como mucha controversia alrededor de estos dos, porque todo el mundo dice que ya el bayesiano ya ganó, ¿no? Bueno, hay muchas diferencias, muchas, muchas diferencias a través del approachment frecuentista y del approachment bayesiano. El primero, y no quiero sonar como mathematician, pero el primero es una linear regression, o sea, es una regresión lineal. Y el otro es un bayesian linear regression, es decir, que es como una curva, pues. Entonces, el frecuentista asume que tienes como data que va a estar observada a través de la distribución. Y el bayesiano asume que hay probabilidades de que estas dos datas y las hipótesis estén en el conjunto de la población, ¿no? Muchas veces el frecuentista no realmente, no requiere data como previa, y el bayesiano sí. Entonces, quiero decirles que la mayoría de los, si ustedes están haciendo ABT test en web o están haciendo ABT test en mobile, seguramente se habrán dado cuenta que casi todos los proveedores de ABT test, que hay muchísimos en el alrededor del mundo, utilizan un approachment bayesiano. La razón es que con Bayesian Models puedes obtener una respuesta muchísimo más rápida y puedes asumir cuál es la fidelidad de esta métrica. ¿Qué significa esto? Bueno, no quiero enseñarles una gráfica bayesiana que es imposible de leer porque usualmente esta curva es como una curva así, pop, y te da como ciertos índices donde tú decides cuáles, dónde te estás juntando, dónde estás entrando en la línea y bla, bla, bla. Yo creo que la mejor forma de explicarlo, y es en serio, para mí la mejor forma en que alguien me ha explicado un Bayesian Models ha sido con Farbase, porque luce así, es una gráfica. Entonces, imagínense que nosotros tenemos, y en esta gráfica no se ve mucho, pero justo en esta parte de aquí hay una línea gris. Esta línea gris, esta línea gris es tu baseline, es como tu primer variante, o sea, la base, la que dices, la que asumes tu base, ¿no? La grafiquita azul puede ser una variante, les decía un bannercito azul, maybe, y la otra puede ser un bannercito morado, ¿no? Para mi puesto de duraznos. ¿Qué significa aquí esta gráfica? Bueno, esta gráfica es una gráfica porcentual de la data observada a través de nuestro e-testing over the time, ¿ok? Entonces, esta data, y creo que se enfoquen en la parte del inicio, porque cuando nosotros tenemos estos overlaps, no podemos decir que somos confidentes para decidir qué variante es la mejor cuando estamos haciendo un e-test. Esto en una gráfica gaussiana se vería como dos líneas muy juntas. Entonces, cuando se están haciendo como este overlap, asumimos que es menos confidente, porque asumimos que también el 95% de la data moldeada nos va a dar el resultado correcto. Entonces, eso está muy cool. Tú decides cuándo corre, cuánto debería de correr, pero hablemos de la parte positiva. La parte positiva es cómo nosotros sabemos que nuestra variante o qué variante es la buena. Pues, cuando dejan de overlapearse, cuando ya nos están juntando las gráficas. Entonces, como pueden ver, y parece que es muy poquito, pero ahorita les voy a enseñar porque sí es muy diferente. Aquí ya no se están overlapeando ni su espacio como de shadow, como que tienen como de sombrita. Ya no se están overlapeando. Esto definitivamente me está diciendo que la versión moradita, la morada, la de arriba, es la mejor. Es la que somos confidentes de que esa es la buena. Bueno, pues, ¿por qué? Porque esta parte aquí abajo son nuestras variantes. ¿Ven cómo el modelo bayesiano aparte divide todo en cachos iguales? Prácticamente, meh, alrededor son un poquito más de usuarios, ta, ta, ta. Pero al final de cuentas son el 33% en cada una de estas variantes. De estas variantes nos está diciendo cuánto es el conversion rate. ¿Cuánto de nuestros usuarios están haciendo clic al primer evento que estamos seleccionando? ¿No? Y nos dice cuál es su diferencia. Entonces, cuando nosotros estamos modelando esa data, porque el primer cacho de esta chart es la parte donde observamos la data. Y el siguiente cachito es donde estamos modelándola. Y aquí es cuando nosotros tomamos la decisión y decimos, ¿sabes qué? Ya la morada se pasa, pero, o sea, se cruza completamente y nos está dando un mejor nivel de conversión. Entonces, es todo para esta plática. Los valuation models son una cosa complicadísima. Mis respetos para los data science y para la gente que los está usando o los está programando todos los días. Es algo padrísimo que nosotros debemos entender, apreciar y comprender, tanto como developers, como gente de producto, como gente de data. Tener buenas métricas nos dan un producto más seguro. Tener un buen producto nos asegura que nuestro producto es escalable. Y si nosotros estamos construyendo un producto escalable, también estamos construyendo un producto que crece increíble. Entonces, give it a try. La verdad es que las métricas son muy importantes. Échenle, échenle un hojas. Entonces, cualquier cosa que necesiten, me pueden buscar en mi Twitter. Gracias. 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 Gracias.